Señoras y señores, amigas y amigos, 12 con 28, a usted le quiero hablar, a usted también, a todo el mundo, a todos aquellos que han estado atentos a esta sorpresa que les dijimos que teníamos. Tenemos una sorpresa, grande, bonita, tiene que ver por favor con el festival de Raid Folclórica más importante de nuestro país, el Festival del Guaso de Olmue, que será transmisión de Televisión Nacional en el mes de enero. Aquí estamos viendo ya las gráficas que nos vinculan justamente con el Festival de Olmue. Pero para contar lo que necesito contar, necesito una música especial. Por favor, tíreme la música. Olmue, presten mucha atención. Hoy presento con pasión a una amiga de verdad, llena de luz y bondad. Con su risa contagiosa, radiante y talentosa, su sonrisa es un caso, ya lo sabe este guaso. Nuestra química es total. Como vino y festival, recibanla con amor, que aquí llega la mejor. Amigas y amigos, el día es hoy. Acá está María Luisa Godoy, quien será mi compañera en el Festival del Guaso de Olmuevo 1025. ¡Eres lo máximo! ¡Cómo no te voy a querer! ¿Viste la rima? ¡No, pero mira, por favor! ¡Qué grande, Miguel! ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Y eso es solo el comienzo, prepárense. Oye, de verdad, María, estoy muy feliz. Mira, qué bonito nos vemos en la foto. Estoy muy contento de poder compartir contigo un escenario que tú conoces, has estado ahí. Y que sabes, lo hablábamos antes. De hecho, cuando yo tenía que ir por primera vez... Pero eso es una buena señal de que fue... Oye, tú me contaste de lo lindo que era la experiencia de Olmuevo y este año nos va a tocar compartir el Patagual a través de la pantalla de TVN. ¡Qué alegría! Estoy muy feliz, de verdad, gracias, a partir dándole las gracias, por supuesto, a TVN y también al municipio de Olmuevo por aceptarme y a mi gran compañero Eduardo Fuentes de estar ahí. Mi primer festival fue el Festival del Guaso de Olmuevo. Tenía 28 años por primera vez que le tocó a mi mano. Perdón, era Palomás en Brasil. Después 29 años y tengo los mejores recuerdos. Lo pasé también, tú lo decías, el festival folclórico más importante de nuestro país. Así que estar ahí simplemente es un orgullo. Así que gracias, gracias, gracias. Pero hay algo muy importante que tenemos que presentar. Exactamente. Oye, de verdad, un aplauso grande para la Mari. Tenemos un solo problema y esto lo quiero dejar claro el día de hoy, 5 de noviembre. Anote, con la Mari nos vienen ataques de risa. No sé si se lo han notado. Bueno, espero que no sea en el contexto de los momentos más serios del festival. Así que vamos a tener que trabajar aquí.